Muy contento, con muchas ganas de empezar y de poder dar el máximo para el club. Conozco toda la historia, las dos finales de Champions, que es una ciudad deportiva muy grande, con muy buenas instalaciones y con muy buenos campos. Soy una persona que se deja todo en el campo, que es una cosa innegociable y me intentaré dejar lo máximo posible por el Valencia. Mi padre es brasileño, mi madre es peruana, de familia vasca. Yo nací en Perú y cuando tenía un año vine a España. Nos han envuelto siempre el Perú en mi familia. Mi abuelo vive ahí, mi tío vive ahí y siempre hemos tenido presente el Perú. Es el país que me ha visto nacer y es por donde quiero jugar. Eso es un objetivo que tengo a largo plazo. El primer objetivo es subir al equipo a donde se merece y a nivel individual seguir creciendo y que llegue la oportunidad del primer equipo.